España pierde ante Inglaterra la final del europeo sub-21 El vestuario del PSG se harta de Kylian Mbappé Y atención con la limpia de Luis Enrique, 12 jugadores se van fuera, comenzamos Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Post United, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo Post News Y empezamos este Post News hablando del Real Madrid Un Real Madrid que vuelve a estar envuelto en la situación con Kylian Mbappé Y es que la estrella francesa ha vuelto a hablar de su futuro Lo ha hecho después de recibir el premio como mejor jugador francés de la temporada 22-23 Y ha concedido una entrevista para el equipo y France Football Mbappé ha dicho, creo que jugar en el PSG no ayuda mucho a ganar un balón de oro Además también él ha dicho que no solo quiere jugar a fútbol para participar Sino que lo hace para ganar Así pues, unas declaraciones que alimentan la posible salida de Mbappé de París Y ante todo esto, el vestuario del PSG, mucha atención porque se harta de Kylian Mbappé Esto es lo que dice RMC Sports Y es que seis jugadores de la plantilla actual han enviado una carta quejándose de Kylian Mbappé Esto es un insulto para el club, aseguran Las últimas palabras de Kylian Mbappé no han sentado nada bien al vestuario del PSG Y de hecho hay dos fichajes nuevos que también se han quejado Consideran que el descrédito al PSG es un insulto para el club Y ante toda esta situación os queremos preguntar, ¿creéis que Kylian Mbappé va a fichar este mismo verano? Como siempre, dejad vuestra respuesta en los comentarios que os leemos Y dejamos la capital de España, dejamos Madrid para hablar del FC Barcelona Porque Víctor Roque será jugador del Club La Grana No hay dudas, a pesar de que en los últimos días se rumoreó que el Atlético Paranaense Le había dado un ultimátum al FC Barcelona para enviar los documentos del jugador Pero finalmente el brasileño será azulgrana Tal y como informa el periodista Joaquín Piera, Víctor Roque firmará este mismo verano Y desmiente cualquier tipo de ultimátum o rumor El único cambio que se produciría es el precio del traspaso del jugador Que pasaría de valer 30 millones fijos más 10 en variables A valer 30 millones fijos más otros 31 en variables Es decir que el fichaje del brasileño podría costarle al Barça en torno a los 61 millones de euros Y seguimos en la ciudad de La Grana Porque el FC Barcelona apostará fuerte por la Mil Jamal El FC Barcelona tiene claro que quiere que el jugador forme parte de su futuro Y por ello el FC Barcelona le prepara al jugador un contrato de 5 años 3 más 2 opcionales Un contrato que se firmará una vez que cumpla los 16 años Que será el próximo 13 de julio Y seguimos hablando del FC Barcelona Porque Eri García y Lenglet han sido ofrecidos a la Juventus Ni el central español ni el central francés cuentan con la confianza de su actual técnico Xavi Hernández De cara a la próxima temporada Y por ello les estarían buscando salida a ambos centrales Y es que según informan desde Italia Ambos centrales habrían sido ofrecidos a la Juventus Y es que el conjunto italiano estaría buscando la incorporación de un nuevo central Y además también se habrían fijado en Laporte Actual jugador del Manchester City Y antes de seguir comentando más noticias de la Liga Decir que España ha perdido la final del Europeo Sub-21 Lo ha hecho por la mínima 1-0 contra Inglaterra Un partido emocionante hasta el final Y es que en los últimos minutos Abel Ruiz Tuvo la oportunidad de empatar el encuentro desde el punto de penalti El exfutbolista del FC Barcelona y ahora actualmente en el Braga Falló desde los 11 metros en el minuto 99 Así pues valió el único gol del encuentro que fue de Curtis Jones Un gol que tuvo la suerte de rebotar en Curtis Jones Y acabó entrando en la portería El partido fue parejo y hubo ocasiones para los dos equipos Pero sí que es cierto que España tuvo más control Y más oportunidades de cara a gol También es justo decir que Arnau Tenas fue clave En la segunda mitad para que Inglaterra no ampliara el marcador Y es que el portero catalán estuvo muy acertado en algunas intervenciones La final fue bronca en algunos momentos Y hubo algunas disputas dentro del terreno de juego España pues que se queda así en su sexto europeo Sub-21 Inglaterra suma su tercero Y en relación a la final de la Eurocopa Sub-21 En la pregunta del quiz del post-news nos preguntamos ¿Cuál fue el entrenador que consiguió el último título en la competición para España? Dejando en comentarios que al final del vídeo contamos la solución Seguimos en la liga para comunicar el nuevo jugador que ha fichado el Valencia EPLU será del Valencia las próximas 5 temporadas Y su cláusula será de 100 millones de euros El Valencia por su parte ha pagado 5 millones al Levante Y el Milan quiere pescar en Villarreal Y el jugador en cuestión es Samu Chukwetze El gran rendimiento del negeriano ha despertado el interés de muchos clubes de Europa Pues bien, la prensa en Italia ya hablan de que el Milan ha presentado una oferta de 25 millones de euros Una oferta que el mismo Villarreal ya ha rechazado Y nos vamos a la Premier League porque De Gea anuncia que abandona el Manchester United El guardameta español se ha despedido en sus redes sociales del club Y tras 12 temporadas ha puesto punto y final a su carrera en el club inglés Y con esta salida parece que Andre Onana está cada vez más cerca de Old Trafford El sustituto de David De Gea será el portero camerunés del Inter de Milan Y es que según informa Fabrizio Romano están muy cerca de llegar a un acuerdo con el club italiano Para hacerse con los servicios de Onana Y el traspaso se podría cerrar la próxima semana Y seguimos en la Premier League porque el Arsenal está muy cerca de anunciar a Timber y a Declan Rice El Arsenal quiere dar un paso más de cara a la próxima temporada Ya que tendrán que disputar la Champions League y pelear por la Premier League Y tras el fichaje de Kai Havers parece que los siguientes serán Juri en Timber y Declan Rice Según informa el Daily Mirror el equipo Garner está muy cerca de anunciar y hacer oficiales ambos fichajes El neerlandés ya ha pasado reconocimiento médico Y el traspaso de 120 millones por el jugador del West Ham está a punto de cerrarse Y nos vamos a Manchester para hablar del futuro de Kai Walker que se conocerá muy pronto El lateral inglés acaba contrato con el Manchester City la temporada que viene Es decir, en 2024 y de momento se está pensando qué hacer con su futuro Y según informa Fabrizio Romano el lateral inglés está muy cerca de dar una solución final a su futuro Y tendría que elegir entre quedarse y renovar con el Manchester City o irse a Alemania con el Bayern de Múnich Seguimos en Inglaterra para comentar el nuevo objetivo del Newcastle Se trata de Harvey Barnes Según informa The Guardian el Newcastle prepara 41 millones de euros por Barnes Y si llega Harvey Barnes el que puede salir del Newcastle es Alan Sanmaximín Según apunta de San Arabia Saudí estaría buscando fichar al jugador galo Y nos vamos a Italia a hablar de la Serie A porque el Inter de Milán ha renovado a Stefan Debrich El equipo italiano ha hecho oficial la renovación de uno de sus centrales Y es que Debrich se queda en el equipo italiano y firma hasta 2025 Y con la más que posible salida de Onana del Inter de Milán parece que Hugo Lloris podría llegar a Italia Según informa el equipo el Inter de Milán ya está buscando un sustituto para su guardameta titular Que saldrá rumbo al Manchester United Y gusta mucho Hugo Lloris que actualmente no tiene equipo ya que ha acabado contrato con el Tottenham el pasado 30 de junio Y las conversaciones podrían acelerarse en los próximos días Nos desplazamos hacia Francia para comentar las novedades del PSG Un PSG mucha atención porque ya tiene nuevo capitán Se trata de Luis Enrique Pues bien, Luis Enrique prepara una limpia de 12 jugadores Y es que el conjunto parisino necesita aligerar la masa salarial Dar salida a viejos jugadores para dar entrada a los nuevos Esta última semana se han anunciado 3 fichajes Como son el de Skriniar, Ugarte y Marco Asensio Pues bien, según informa el equipo Luis Enrique no cuenta con estos 12 jugadores Se trata de Keylor Navas, Juan Bernat, Mauro Icardi, Vignaldon, Kurzawa, Ekitike, Paredes, Draxler, Dagba, Bichiabu, Diallo y Pembele Un PSG a todo esto que ya se despidió de Galtier Y un Galtier que puede poner rumbo a Arabia Saudí Según apunta Futmercato el club elegido es el Al-Shabaab Y ya su oficial, Kangin Lee es nuevo jugador del PSG El jugador surcoreano aterriza en París para ponerse a las órdenes de Luis Enrique El PSG ha pagado 22 millones de euros fiojos al Mallorca Además de estos 22 hay más millones en variables que no se han especificado Y la respuesta del podcast es que Luis de la Fuente fue el último seleccionador Su 29 que consiguió la Eurocopa Fue en 2019, ¿lo sabíais? Y hasta aquí el podcast de hoy familia Si os ha gustado no os olvidéis de dejar un buen like Suscribiros al canal si todavía no lo estáis Y nos vemos en futuros vídeos, adiós